Aplausos Fruits Felicitaciones A todos Aplausos Un foto Que se se va a tomar Viva ¡Viva! Píbalo Viva Pígalo Fígalo y y y y y ¡Gracias! 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 Y de esta manera se inicia con el concurso de yudos argentinos Y esta participación del barrio Centrisoba le dio pues a las palmas del público Vicente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señores. Gracias. 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 Gracias.